a ver ese clip se cortó un momento porque se me conectó al router maldita sea tengo que apagar el wifi cada vez que hago un directo porque se prepara eso y bueno como contaba íbamos pasando por aquí y el hombre nos dice chicos les ofrezco que acampen aquí en el olivo porque miren todo este el olivo de aquí este olivo es de ellos si Elaine se cortó fue culpa mía porque prendí el router para conectar el chatbot en el otro móvil y el teléfono automáticamente se conectó al router y hizo eso que se cortara la señal pero ahora se debería estar viendo bien Miri no se amaneció y enferma con dolor de garganta bueno estuvo toda la noche con dolor de garganta estornudando tosiendo y bueno seguramente fue el aire acondicionado porque estaba tope el aire acondicionado igualmente lo apagamos y tal pero el cambio de temperatura debe haber hecho mal así que bueno y como les decía íbamos buscando habíamos conocido a este hombre Alessandro se llama hey mira se llama Alessandro como Alessandro el del el del los 50 euros el esposo de Elisa se llama igual y bueno habíamos conocido a Alessandro al hombre este en acá en el en la farmacia y nada intercambiamos un par de palabras y tal nos había dado nos siguió en Instagram y de hecho yo justo le había preguntado como si conocía algún lugar para acampar y tal a ver si salía que nos prestara el patio pero no vio el mensaje entonces yo dije bueno vámonos directamente a este bosque que que vi aquí y íbamos pasando por esta calle de aquí y daba la casualidad que él vivía aquí y nos vio y nos dijo hey chicos vengan eh pueden tengo un olivo aquí si quieren acampar en el olivo y yo en serio sí bueno sí y pasamos y luego nos dijo si no aquí detrás de la casa o en el jardín donde quieran y después dijo no pero igual si quieren dormir adentro de la casa tenemos una habitación libre pueden quedarse ahí no hay problema y nosotros flipando o sea lo bueno es que todo esto quedó grabado o sea en este directo no puedo pedir un favor ¿hmm? no me puedo mover la bici eh dijo atrás pero no sé a ver aquí mismo la ponemos aquí ¿no? total fenómeno o sea no una locura una locura yo no lo puedo creer lo único negativo de todo esto es que este directo ya se va a volver un poco aburrido porque nosotros llegamos al bosque ahí tiró ah bueno les podemos mostrar el lugar también ahí tengo que subir estas cosas no chicos pero en serio los que no pudieron verlo vayan a verlo porque es surrealista o sea ahora ya que como se cortó este el clip ya debe haber o sea el el void ya debe haber quedado ahí en subido a twitch y ahora en un rato que pueda lo exporto a youtube pero no super crazy 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 oye si la subimos no yo la subo no te voy a hacer subirla pa que pa que no se si te dice no va a pasar nada bueno igual yo la dejaría con con raro si no que es surrealista todo bueno esto la dejo aquí no más si no 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 si no si ¡Suscríbete! 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 No, ahora lo puedo creer. ¡Suscríbete! 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 Loco todo, muy loco, todo muy loco. Estoy como dando vueltas. ¿Pues hiciste para té? Sí. ¿Sí? Sí. Escúchame aquí. Ay, me siento como en un sueño, así como que aún no me he despertado de... Ya, yo igual, es que estoy muy loco. Estoy demasiado loco. No, 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 no. Lo siento, Tril, pues, no había visto... Sí, había muteado el chat porque estábamos hablando con el hombre y no quería ser tan invasivo. Pero... Nada, lo surrealista es que íbamos directo a un bosque para buscar refugio y... Y terminamos aquí. Íbamos pasando y... Bueno, quedó todo grabado, todo está en directo. Después, cuando corte, pueden ir a Twitch y... Y ven todo. Vayan a verlo porque... O sea, de hecho, yo mismo voy a ir a verlo porque... Fue tan loco que no me lo creo. No, yo estaba aquí. Me iba a poner a llorar así, tipo... Plan dramático. Y despertó... Bueno, estuvo toda la noche con dolor de garganta, dolor de cuerpo y eso. Y... Y no, no... No es un hotel. Yo creo que alquilan... Sí, yo creo que lo alquilan por Airbnb, pero... Pero no es un hotel. Es un piso. Un piso. El hotel no es mi teléfono. Sí, está aquí. Ya dije que lo perdí. No, no, no. Me refiero a que... No, sí, pero me refiero a que... Quedó grabado todo. Entonces lo pueden... Lo pueden... Ahí es... Mira, Miri se amarra con esas cosas. Eh... Lo pueden ver aquí en Twitch. Bien, antes se... Se cortó... El directo. Porque se conectó al hotel. Así que... Ya debe estar el void o bot. No me acuerdo como se llaman. Los videos que quedan después de cortar el directo. Lo pueden ver ya en Twitch. Sí, sí, gratis, gratis. Totalmente gratis. Como ayer. No, estoy loco. No, estoy loco. No, estoy loco. No, estoy loco. No, es realmente una locura. Sí. O sea, que justo cuando te sientes mal... ¡Pum! Caído del cielo, bueno. No, y venía recontrañante. Te lo juro. Venía como... ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Me va a sentir más pronto? Sí, yo te sentí. Ah, un muro para abajo, sí. Pero bueno... Les pasan cosas buenas. Uno solo tiene que tener... Fe. A ver... Vibrante. Bueno... ¿El mundo tiene esta bebidora? ¿Verdad? ¿Verdad? Verdad es la misma... Que ayer. Ajá. Voy a... Poner los candados a las bicis. Y luego venimos aquí. ¿Cómo ven? Sí. Sí. No, qué loco. Qué loco, qué loco. No les pasa a veces que... Que sienten que en verdad no están despiertos. Como... Estoy soñando. Me pasa eso ahora. Como... Siento que no es real. Miren esto. ¿Girará? Oh, sí gira. Ponchito. Casi me la pide. No, que se me cayó. Creo que soy muy grande para estas cosas. En fin. No. No. En fin. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, de aquí... ¿Que se pueden robar? Nada... Y aquí... y 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 por vientos en serio que raro o es normal eso nada que dice que en españa están en alerta amarilla por vientos y calima bien calima es lo de la arena o me equivoco la calima es un fenómeno meteorológico que se produce en la atmósfera y caracteriza sado por la presencia de partículas solias muy pequeñas en suspensión pero lo suficiente numerosas para dar al aire un aspecto opaco y se pone el cielo anaranjado así es lo que pasó hace un tiempo supuestamente con eso del sahara y 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 el que no salga inmune se muere fijo con lo de la ducha o sea con la tina helada con hielo me parece un montón eso y este que mono 73 dice tiene que tomar falopa todos los días y no se enferman aunque si van a andar re duros todo el día pero bueno oye pero leí y está comprobado que te y 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 no puedo hablar tenéis resistencia al frío pregunta Ismael mmm ahora más que antes si si yo antes Miri se vacunó los vacunados se constipan más las vacunas son una estafa no nosotros no tenemos ninguna de esas weas somos inmunes a las vacunas tienen resistencia a los vehículos Somos inmunes al dinero Esa wea sí Pero tenemos mucha suerte ¿Qué necesita dinero si tiene suerte? Mira Yo creo que como tanto nosotros Tenemos esta rara con el dinero Es que nos viene el dinero Porque si pensáramos en el dinero Como pensamos de la vida en general Creo que nos iría muy bien Ya, es cierto Una casa sin pagar hipoteca Es cierto Tenemos muchas casas Por todo el mundo Sí, sí, por eso decía DriverNouse Que para que necesitamos dinero Si tenemos suerte Lo pruebo Ahí Tengo un poquito más Espérate Déjalo ahí mientras Yo voy a buscar Ay, me da miedo Está muy al borde del abismo Tengo que pasarle a Miri Mi receta anticatarros Anticatarros Pero no tengo catarro Eso es lo loco No tengo tos No tengo niña wea Yo creo que Solo tengo un moco Y me duele la garganta Ah, esa es la nueva variante Tutankamón Ella, espérate ¿Te acuerdas que yo el año pasado Hueviaba con eso? ¿Con qué? Con la variante Tutankamón Sí El año pasado No, que fuiste No Yo el año pasado Eh Jodía con lo de las variantes Porque todos los días salió una variante Del COVID nueva Y yo decía Siempre sobre la variante Tutankamón Porque les ponía nombres tan absurdos Que yo decía Algún día Va a salir la variante Tutankamón Y ayer leí Desde que Ya está La variante Tutankamón Me cagué de la risa Wea Y sabían que en Chile Había una variante Que se llamaba Variante Perro Del infierno No Aún continuáis en Italia Si estamos en Calabria Davison Buena pareja Vais a tener que ir aprendiendo Medicina natural para ir recogiendo Las plantas por el camino Que hay mucho campo para recoger Y nadie lo aprovecha Que paséis un feliz día Besos y abrazos de luz Desde España Para que os recuperéis Gracias David Gracias Davison Trevino Trevino Me refiero Vacuna natural Contra todo mal Claro La variante mafia calabresa Menta polea con miel Ostras Lo raro Que no sigan Metiendo variantes Se vio que se le acabó La creatividad Que boludo Los que se tragaron El cuento De la pandería Adiós No, pero No hablemos de eso Trilgés Porque me pueden Banear el canal Censura Como en los viejos tiempos Claro Como en tiempos de guerra Desde la segunda guerra mundial Es mejor no hablar De temas políticos Mejor no hablar De ciertas cosas Es pasado Ahora toca otra Fórmula de miedo Así es como nos colaron La pandemia A base de mentiras Y coacciones Dar la vuelta al mundo En bicicleta ¿Cuánto os falta Para llegar al siguiente país? Uh Como dos meses yo creo Cuando llegue la primavera Salimos de Italia La variante cosa nostra No 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 Los boludos Son los que se vacunaron En mi familia Todos menos yo Hay harto Como dirían Las malas lenguas Negacionistas Aquí en mi En mi directo Negacionistas Conspiranoicos Terraplanistas Antivacunas Feministas Te lo van a hacer Y después Yo te conozco No Pero si yo estoy apoyando Al gobierno Diciendo que eso No 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 ¿Por qué no Vais por Albania Y Croacia Es bonito Si nosotros Queremos Pero pasa que el clima O sea Si vamos En esas fechas Después para el norte Iríamos en invierno Y no es buena idea Jaja Somos gente libre Viajeros Tenemos un mundo Lo que se cree En esa basofia Son ignorantes Integrales Oye ¿Por qué? Pero no Me cago en la puta Me acuerdo Del cobijita Ay no Mi cobijita Jaja 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 Vieron en el video De Hora de aventura Que se volvió viral Que es Creo que se llamaba Jake Jake Era el perro Yo hablo Jake Jaja Jaja Que tal perro Y te pide Las cobijitas Y tal vez Le sale igual Oye Que ganas de tener Como los videos Y compartirlos Los ahí Yo totalmente Negacionista Lo del cobijita Es una gripe artificial Creada en un laboratorio Para vender más vacunas Al mayor A todos los gobiernos Títulos de los meses La mejor vacuna Es que te pegue el catarro Ya no necesitan Mierdas de inyecciones Todo lo que se Será bueno Si Ya pasó lo peor Bueno Hasta el próximo año Porque el próximo año Ya Hay patente Para el nuevo virus Virus Sparse Eso Eso yo no más Me acuerdo Voy a ser Un visionario El próximo año Cuando salga La pandemia Del virus Sparse Va a quedar registrado En este video Que lo dije No entiendo Por qué me pide La contraseña Otra vez Del router Ah, qué cosa Mi teléfono Sí, tú ¿Por qué lo eliminé? ¿Por qué lo eliminaste? Puse olvidar Porque se me conecta Automáticamente Y está Pero ahora da lo mismo Justo hoy Da lo mismo Porque se renovaron Los datos Ah Yo que decía Me quiero descargar Una piel O sea No sé si para descargar Ah, ya Pero es que en ese sentido Mejor que uses el otro ¿Cómo que contraseña incorrecta? Bafa un culo Puta la weá Sí, sí, sí No Si, me voy Determinamos súper bien Dónde estábamos La señora Nuestra parada Desde el uno Tipo Fue tierna No tenía tiempo De vino igual Sabes Todos nos dicen Lo mismo Como que nos ven Y se ven reflejados A sí mismos Pero al revés Todos Todos nos dicen lo mismo Que están estresados Que ya están hartos Que quieren venir con nosotros Que están un charco de la vida Que se nos cuenta Que esto no es vida Y siguen ahí Porque bueno Ella tenía su hijo No entendí ¿Tenía una hija adolescente? Dijo algo así Sí Tiene una adolescente Y otra chica Está ahí re verde Ya se está pagando Twitch Yo me estoy tragando Los anuncios Para que ingreséis más Gracias Trilges ¿Por qué la gente está pagando? Y no sé O sea No sé Es que no sabría decirte Si nos está pagando Porque Mira Hasta el día de hoy Hay 89 dólares En la cosa de Twitch Pero Se supone que me deberían haber pagado Ahora el 15 Y no he recibido Ninguna transferencia Ni por Paypal Ni por el banco Así que Así que No sé qué pasó Esperemos que Hay un retraso Nomás Y que Paguen Pero bueno Sí 89 dólares En Tres meses No es mucho Pero Si uno lo junta Se nota Un día te van a caer 300 O ese día Yo voy a hacer una fiesta Y están todos invitados Ismael informático Dice Por no vais Por Inglaterra Y Francia Es bonito Inglaterra Es precioso Porque tiene el famoso Reloj inglés Del Big Ben Y el famoso Ojo de Londres Francia Porque París Es muy bonito Y romántico Le dicen La ciudad del amor Y también La ciudad de la luz Poned 20 anuncios Seguido Pregúnteles A ver Por qué no te han pagado Todavía Se paga a partir De pasar Una determinada cantidad Sí, sí De hecho El primer mes No cobré Porque no llegaba A los 100 euros Porque tenía puesto Transferencia bancaria Que el mínimo Son 100 euros Pero si lo cambias A Paypal El mínimo Son 50 Y este mes Me decía Que Mi cuenta Cumplía los requisitos Para hacer el pago Porque tenía 89 dólares Y Y le dice Pago estimado 15 de febrero Del 2023 Pero no he recibido El pago aún Así que bueno Hay que esperar Nomás A ver qué pasa De hecho Bueno A ver Pero a mí no Porque yo no No tengo Mil suscriptores Y desde los mil Suscriptores Se empieza a cobrar Por cada mil Visualizaciones Que bueno No hay nada En YouTube Dudo que Gane dinero Pero Pero por qué Entonces Seguir en Instagram Porque Instagram A ver Para trabajar Con las marcas Conseguir apoyo De equipo Y tal Instagram Es lo que más ven Y porque Todo el contenido Que creo en Instagram Y personas Que puedan ir apareciendo Ahí también Las puedo traer A Twitch Para que Vean el viaje Hay que Diversificar Un poco Los contenidos Para así Generar Distintos tipos De comunidades E ir Moviéndolas Sí Pero bueno Digo por cierto Hemos creado Creo que No lo he mencionado Que bueno Creamos la página En Tipeee Que es como Como que se Suscriben De alguna manera A nuestro proyecto Y bueno Nosotros A cambio Les damos Contenido exclusivo ¿Funciona solo en Europa? No En todas partes En cualquier parte O sea ¿Me mandan un Tipeee De Argentina Y llega una postal? Nosotros Tenemos que enviar Las postales No es automático Bueno Como les decía En Tipeee Si ustedes No sé Quieren hacer Una donación Mensual De 5 euros O de lo que sea Nosotros Vamos a crear Un chat Especial Para todas Las personas Que nos apoyen Por ahí Y vamos a enviar Nuestro contenido Yo escribí un libro Tengo un libro Escrito sobre Mis viajes Por Sudamérica En Autostop Y bueno Más De mi vida También Mi filosofía De vida Por qué estoy viajando Cómo llegué a viajar Cómo fue el proceso Las cosas que me pasaron En Sudamérica Todo 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 De mi vida Hasta Hasta la pandemia Está escrito Hasta la pandemia Y bueno Ese libro No lo ha leído nadie Solamente Yo Así que Para todas las personas Que Que nos ayuden Así Yo voy a crear Un grupo Y voy a empezar A enviar Estos libros Y Y bueno Todo el contenido Que escribamos Miri Tiene Un libro escrito De poesía Y además Lo de las postales Tenemos Una Varias postales Que bueno Vamos a Enviar A vuestras casas Para los que Decidan Apoyarnos Por ahí A ver Ahora leo Comentarios Para mí Es bueno Tal como lo usas Lo mejor Es no obsesionarse Con los números Sí Yo creo que Es mejor TikTok Para dar Obisibilidad Sí En TikTok Hice un Video Y me siguieron 18 mil Personas Pero Siguen Mostrando ese Video Y el resto De videos Que hago No Nadie Lo ve Es muy raro TikTok Y un Onlyfans Un chatubar Ya sé Que no Eso sería Muy He Exactamente Están silenciando Esas plataformas Nada más Porque no piensas Como ellos Hay mucha censura Hoy por ejemplo Me han silenciado Un escrito de Cervantes Y dice Que es un bulo La dichosa Maldita bulo Solo es verdad Lo que digan ellos Vaya tiranos De la censura De la manipulación Es casi Y es solo El comienzo O sea Yo creo Que La versión La visión Orwelliana Será El nuevo mundo George Orwell Era un Un profeta Más que un escritor Pero bueno Hay personas Que no están Listas Para esta Conversación Texto Especial Visable Texto Especial Enable Voy a buscar El trípode Divina onda media Sed tiempo Al tiempo Sabían que esa frase Siempre la desea Mi abuelo Pero siempre Siempre Divina onda media Sed todo caerá Bueno En este caso Es algo Que me gustaría Pero Mi abuelo Siempre dice Tiempo al tiempo Para cosas Que se tienen Que hacer ya O sea Como Cada vez Que la familia Le pregunta ¿Y cuándo vas A venir a vernos? Porque pueden pasar Veinte años Y él no va A Barcelona A ver a nadie Y él dice Tiempo al tiempo Y a todos Nos jode Porque claro Algún día Divina onda media Sedes así La justicia No terrenal Algún día Ya no habrá tiempo Y si seguimos Esperando El tiempo Al tiempo Las cosas No suceden Pero sí En este Contexto Específico Tiene Mucha razón Con tiempo Todo caerá Bueno Triezc 15 Sedesa es buena Me la apunto Para contestar A pesaos Y pesadas Jaja Sin cero vatios Cédula Hola Chimbo Ahí viene Ahí viene Italo Se fue a buscar El tripo De greo Me faltan Unas Rejetitas Y miel No me vendría Mal ¿Qué pasa? Me siento Me siento Una media Sucia ¿Cómo? Una media Sucia Te sientes Como una media Sucia Y rota Me dio Pena De esa que tiene Un agujerito En el dedo Menino No, no hables Así Mira donde estamos Mira Estamos en los altos Joder Ese es un chiste Solamente para los que Amito a nuestro Un chiste Que me robó ¿Qué dice? Literal Lo que nos quita Que me sienta Como una media Vaya ¿Qué es eso? ¿Un qué? Un chema No sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no sé ¿Qué es eso? Mi, mi spiace Suena, ahora ve Suena como a un Conjuro Un manito 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 No entendí Para que No ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿El círculo? No, ¿qué es eso? El círculo Es como el César Que compramos Ah ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay ¿Qué hora es el círculo? La felicidad Ah Ah ¿Es como una bandana? Estas cosas Que se ponen Ya así es como una bandana Sí Sí Queríamos conseguir Un acelerado Pero resulta Solo un poco Muy peligroso Riberto Es un palestino Compañuelo Cuadrado grande Mire Tiene uno Bueno Tenía Porque se achicó En una lavadora Pero Era como Un paño Así grande Que se ponía Y se lo cubría Acá encima También Era bueno Era ¿Dónde está? ¿Qué es esto? La suda ¿Mirí? Sí Nada No está petrificada Esta luz No está petrificada No Qué fuerte Me recuerda A mi casa En la casa Que vivía Antes de irme De Chile Como hace Seis años Tenía Este salero El mismo Me trajo Recuerdos Últimamente Lo siento El azúcar Ahí Pusiste Agua Solamente Finito Parece ser Muy buenas Buenas Finito 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 Significa algo Estaba pensando lo mismo Y Te asumeste algo Con In Claro Finito Es No Otro Son tres significados Porque En español Finito Es algo Delgadito Finito Ideal Fue a ver No No Pero Buenas También De Claro Pero Lo que A lo que Iba Yo Es Que Claro Finito Es algo Que Que Tiene Término Y En Italiano Finito Es Acapado O sea Si ha Finito Es Se Terminó Creo que El mismo Aguario La tiene Finire Finire Sí Claro Finire No sé Se decía Pero Finito Peceser No me diga Eso Se Terminó Te Terminaste Ya Finito No es Que No es No es Que No es No es Que No es Que No es Pero Depende Del idioma Y Todo Es Sésamo Tostado Mezclado Con un poco De sal Marina Y Están Más Mira Ah Espera Te siempre He escuchado Del Guomasio Guomasio ¿Qué es eso? Lo que dice La gobernada Es Sésamo Tostado Mezclado Con un poco De sal Marina Y Están Más Que Lo usa En vez De Usar Sal Usa Eso Gomaso Si Si lo vi Dije No sé Lo dejaste Sí Sí ¿Qué otro Se ocupa? Vienen esta Creación Del universo Porque No sé Cómo sucedió Se pegó A la Cúrcuma Dos Tés Y Esto es Cera Del queso Que íbamos a usar Para Meter en El hornillo Y hacer fuego Pero Se pegó Ahí De energía De energía No estoy Bien Pero Miri Está enfermo Entonces Está un poco Cansado Por suerte La magia Del universo Otra vez Terminamos En este lugar Luego después En serio Vayan a ver El El bot De este directo Porque Fue maravilloso O sea Íbamos a un bosque Y Terminamos Aquí Si Vayan Vayan Por un Té Los esperamos Aquí Tomamos Té Todos juntos Esta es La hora Del té Con Y Miriam Suárez Miriam Miriam Suárez Porque Ademas Me siento Como una Miriam Me siento Como Una Media No 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 Soy Media Miriam Por esto Yo como De la mitad No Quisita ¿Qué es? ¿Qué tipo de té? Este es un té Con Fungi Mágico Y marihuana No Este negro No 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 ¿Me prestas tu creer? Espera que le ven ser descuentos para ti ¿Eh? No sé, no sé de qué... Ahora dividió mi timer y dejó descuentos para ti En otro mensaje Primero hace lo que quiere Dividió la media, Sergio, yo estuve tomando un té de las montañas de Taiwano Eso pone en descripción igual este alcance tejado Mira aquí está como bien también el jaja Es como tanto... ¿Todo va viento en popa en mi vida? ¿Tú no deberías estar tomando leche? ¿Qué te pasa? ¿En serio? Los lácteos aumentan la mucosidad corporal Si estás enferma y tomas leche Vas a producir más mucosa Igual esto... ¿Qué comparte tu web? No, son los proyectos O sea, los comandos Tony Schornel usó los comandos para ver los comandos Y luego usó los comandos quienes somos Y usó el comando proyecto Comando bytes No, no tengo ese comando No hay bytes Pero si pones en... El comando proyecto Y apretas el link Te va a llevar a un PDF En donde está Todo Literalmente todo La ruta que vamos a seguir La que ya hicimos Nuestro equipo El equipo que aspiramos a tener Todo eso Cómo nos pueden ayudar Las estadísticas de mis redes sociales Todo Estoy contenta porque comenté Según tus seguidores en Instagram En la noche a la mañana Ni yo hago eso Pero no tengo idea Porque de repente va a pasar un momento Y la haga Y... Sí, podríamos decir algo así Que si trabajamos mientras viajamos En la calle Miri toca la guitarra Y... Vendemos fotos Postales Hemos trabajado Hemos trabajado En la vendimia En Francia En España Vendimos fotos De impresa ¿Qué más muestra? Divide una media Sed por un ámbrica Y el quiero palir El micrófono claro Eh, es cierto Eso me faltó en el proyecto Hay que poner tu amplificador ¿Por qué tiene una media Sed más peso? Entre más mejor Dice No No, pero hay unos amplificadores Que suenan así Pequenitos Mi hermana tiene uno ¿Es más grande? No, lo tengo más grande ¿Es más grande? Eso sí Ah, verdad Es que lo tenía antes Era así ¿Habéis vivido con tu hija? Ah... No sé Se supone que sí Pero todavía no hay para ver Pero no es mucho O sea Digamos que Si lo divido entre los meses Son menos de veintipico euros al menos Pero no es nada Divide otra media Sed yo tengo un mixer Que va bien para tocar En calle Es barato ¿Cuál? Ah, mira Yo tengo un mixer Que va bien para tocar En la calle ¿Cómo se llama? No me lo compro Ahí está ¿Cómo se llama? Ah, igual AliExpress Se tarda como un mes En llegar las cosas ¿No? No, sí O habrán evolucionado Y ya tienen sus propias sedes Como ahora Yo a veces nunca tendría El gano ¿Tienes que tener otro móvil? Uno es el mío Que está grabando Y este es de Miri Y aquí hay una aplicación Para iPhone Se llama IRL Chat Por Twitch Y para Android Es Chat IRL Creo Y nada Configuras tu cuenta Y apretas Activar el speech Y ya Es fácil Pero bueno Depende del método Que tú elijas Puede ser transferencia bancaria Pero ahí el mínimo Es 100 dólares O sea, 100 euros ¿100 dólares al mes? Tienes que Lo que me pasó a mí Yo puse transferencia bancaria Para que me pagaran Pero no llegué a los 100 euros Llegué a 60 En dos meses O sea, 30 Cada mes Y no pude cobrar Los primeros dos meses Y ahora Este es el tercer mes Y llegué a 80 Y algo O algo así Y cambié el método de pago A Paypal Si pones Paypal Te el mínimo Tengo 50 Pero No sé No me han pagado Se supone que deberían haberlo hecho Y no lo hicieron Estoy esperando Igual lo toco Porque igual si uno sigue Creciendo Todo es cuestión de estrategia Igual En Amazon Si haces una buena campaña No sé Una buena publicidad En Facebook Ads O en Google Ads Yo creo que pueden vender bien También es inversión Un poco Claro Inversión también Ahora supuestamente Este método De que puedes Hacer dinero Sin invertir Inicialmente O sea Como que apuestas Por un producto Y Para que se te ha filiado Al llegar al final Sí, sí No trenazo También hay más Que tiene afiliado Con productos De hecho El programa de afiliado Lo que he metido Por ejemplo Hay productos Que tú mismo compras Por ejemplo Esto No, esto yo no lo recomendaría Esto sí Esto lo compré en Amazon Y yo puedo acceder al link De esto Y comparto el link De esto En mis redes sociales Y todas las personas Que compren por ese link A mí me dan 10% De lo que Pago Igual ahora si lo pienso No he ganado Nada de pitch Porque En todo lo que he invertido Para mejorar El streaming He gastado Mucho más De lo que ganamos O sea Miren esto Que es Lo que me pongo aquí Para grabar Me costó Como 20 euros Este router De mierda Porque es un router De mierda O sea Jamás se compren Esta mierda Porque es una mierda Me costó 50 56 O 50 euros Algo así Y Mira 20 70 Ya Que más Ah la batería Me costó 40 euros O sea No Ya perdí Ya voy perdiendo Pero bueno Es una inversión Es como un negocio Los primeros 6 meses Solo se dan pérdidas Y después Empiezan a ver Las Las utilidades ¿Cómo de unir? ¿Cómo de unir? ¿Cómo de unir? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Dime una media Para abarcar Económicamente No, pero no entiendo ¿A qué te refieres Con unir los cámaras? Divide una media serie Así también repartir público Propolite Propone cola Propone cola Cola Divide una media serie Me refiero como a una asociación Sí, es bueno Pasa que Sería complejo Porque Se generaría algún tipo de Requiere mucha gestión Las personas Generalmente son Individualistas Y además la gente Ya pasaría a ser Como Seguir un grupo Y Sería complicado Para las personas Y cada persona Tendrá que tener un horario Para hacer su streaming Y se debería respetar Y todas las personas Deberían No Es demasiado Muy complejo Pero hacer colaboraciones Así Intermitente Yo creo Es bueno Finito OPCS Lo de colaboraciones Esa Sitaría bien Sí, sí Esa 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 Espera 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 ¡Suscríbete! 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 Hablamos sobre viajes ¡Suscríbete! Buen mano! También se puede grabar ver el espacio y sublecamos Sobre los miedos Tuắngaba ¿Suscríbete? No muy bien Nadie los miedos Bueno, 50 visualizaciones más o menos. Podríamos hacer ahí de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí sí creo que nos gustaría... Espérate, no se podría... Porque si compramos la variada, tendríamos uno, tú, uno y yo, hacemos el directo en Twitch, y luego descargamos el video... ¿Por qué quede grabado el audio? Y exportamos el audio, y el audio lo convertimos en podcast. ¿Te acuerdas que te hablé del podcast? Sí, sí. ¿Puedes un montón con el tema de podcast? Sí, pero al final, ¿te acuerdas que salió lo de Twitch? Y fue como, a los momentos, ¿cómo va a ser podcast? Porque en verdad, la verdad es que se va hablando. Solo tendríamos que organizarnos para... Claro, esto en verdad, no sé si sigue ADN, porque ahora estamos dentro de una casa, entonces tendríamos que cambiar la... Y además sale más versátil, más movido, porque no solo hablamos nosotros, también damos la oportunidad a la gente que nos está viendo, que interactúe y que vaya metiendo sobre el tema. Y ahí sí yo creo que, por ejemplo, si algo se habla de temas específicos, gente de Instagram podría venir a verlos, porque hay gente que no le gusta ver el viaje, entrar por una carretera y tal, pero tal vez sí le interesan algunos temas que podamos... ¿Puedes hacer entrevistas y colabos? Mmm... Sí... Qué buena... Bien, ¿no? Cuando sales de nuevo, así ves. Divide una media seda y un mixer portátil para hacer podcast o incluso para tocar música para móviles. ¿No quieres ver más? No me la gusta. Divide una media seda y se puede conectar dos móviles. Divide una media seda y un mixer portátil para hacer podcast o usar Audacity. Audacity. Sí, después voy a poner a averiguar su belleza. ¿Qué? No, ya... A ver si me tengo un rato. No sé si me haya quedado conmigo. Chicos, no me vuelvo. Me voy a ir a meter a la cama, a ver si se me pasa un poco el mariscal. Ya si vengo conmigo, ahora es de la regina. Es que sígueme aquí. Y yo a ver si me... Y yo a ver si me... Divide una media seda y te recuperes, Mili. Gracias. Descansa, Mili. Tú en 180 años seda y descanses. Vamos a ver si se me pasa esta hueá. Ojalá. Saludos, chicos. Te quedas bonita, Mili. Bueno, yo me voy a dar a tomar este té. Y después le iré a dar apoyo emocional a... Mili, maldita sea, me equivoqué de té, güey. Joder. Bueno. Sí, güey. Están 180 y no sé cuánto tiempo estarán ahí. Imagino que hoy solamente. O sea, tampoco nos dijo cuánto tiempo podíamos quedarnos, pero... Yo creo que si Mili mañana se siente mejor, no iremos mañana. Y si no se siente bien y está peor, pues veremos para hablar con... A ver si nos podemos quedar otro día, pero... Lo ideal es... Es mañana de movernos, por fin. Y bueno, no sé. Estuvimos... La semana pasada, donde estuvimos haciendo ese voluntariado... Estuvimos... Estuvimos... Bienvenido. Bienvenido. Y bueno, como les decía, Tuvimos una semana detenidos y igual, no sé. A mí... No me gusta estar mucho tiempo sin hacer nada, porque me pongo nervioso. Necesito... Crear contenido en movimiento. La calma está bien. Para cuando se te acumula el trabajo... Y tienes que... No sé, por ejemplo, a mí me sirvió para editar todos los videos de YouTube. Para pensar ideas. Para armar el proyecto, el PDF y todo, que estamos enviando a las marcas. Pero... Ahora mismo no tengo trabajos atrasados, así que... Se me es más fácil, por ejemplo, hacer los directos en ruta. Porque son más... Son más ágiles, son más interesantes también. Pero sí que es verdad que ahora me dieron... Los seres, por si Miri no se encuentra bien. Claro, si Miri no se encuentra bien, obviamente nos quedamos aquí. O sea... Si es que nos dejan... Pero... Si está mal, yo voy a preguntarle si está en el problema. En el peor de los casos... Si esto lo van a usar, o qué sé yo... Les preguntamos si podemos quedarnos en los olivos y poner la tienda. Que básicamente es lo que vamos a hacer. No, pero no creo que haya problemas. Hacemos que esto no lo usan. Para nada. 380 y 290 lealizó a mi cierta al día. Sí, les preguntamos si necesitaban ayuda con cualquier cosa, lo que sea. Y nos dijeron que no, que... Que todo bien. Así es súper bien. Lo importante es que Miri se recupere. Claro, claro. Eso es lo principal. Igual hoy día voy a aprovechar de... Tengo un par de ideas de Reels que voy a hacer hoy. Que no necesito imágenes ni nada. Bueno, podría hacerlo igual con imágenes. Pero tengo muchas. Sí, hoy día voy a hacer un río. Bueno chicos, yo sé que lo he dicho muchas veces, pero en verdad si pueden ir en Instagram y activar la campanita y comentarme y darle like cuando publique los Reels o las publicaciones. Entonces, en verdad, ¿no? No entiendo. No entiendo. No entiendo. Lo único es el que piensas. Ah, sí. Es una pregunta. Que si nosotros... Sí. Bueno, no sé si suerte. Creo que nos... No sé si suerte, pero... No sé, coña, madre. En verdad, nosotros, desde que nos dimos cuenta, es que parece que coña, ¿no? ¿Y el otro amigo, sé cuál es el Instagram? Nomada del Mundo se llama. Arroba Nomada del Mundo. Sí, pones el comando redes, creo que aparece el link para ir directamente. En serio, que desde que empezamos a tener un positivismo ante la adversidad... Creo que silencia eso. Desde que empezamos a manifestar las cosas, a tener un positivismo ante la adversidad... En verdad, empezaron a salir las cosas súper bien. Es como magia. O sea, se lo juro. Vamos y decimos las cosas y pasan mínimo hoy día. De hecho, está grabado en directo... Hoy, los primeros 18 minutos, que fueron básicamente todo. Estábamos en la farmacia, donde empecé el directo hoy... Y Miri me dijo, ¿saben qué? Tengo un buen presentimiento. Y yo dije, sí, sí, vamos. Van a pasar cosas buenas. Y no pasaron ni diez minutos de directo y terminamos aquí. O sea, fue una locura. Y así, muchas veces pasan estas locuras en los directos. Que decimos una cosa y al rato se cumple. O sea, podemos llamarle suerte, podemos llamarle manifestación... Como sea. Pero yo creo que es pasar una barrera en el punto donde te puedes rendir, donde las cosas se ponen difíciles. Es ahí donde precisamente hay que seguir. Cuando las cosas se ponen difíciles es cuando tenemos que seguir adelante. A ver si les gustaría bien hacer algún directo por ir hablando con gente afín. Conozco algún canal de gente con mentalidad muy abierta, os podrían hacer como entrevistas. Es buena idea también. Sí, hay que reinventar un poco las ideas. Sí. Voy a ponerme a pensar hoy en eso, ya que tengo tiempo aquí. Divine una media sena si os dan publicidad. Divine una media sena si os dan publicidad. Sí, sí, sí. Es bueno. Y eso no fue lo que estaba diciendo antes. Ah, que eso, cuando la adversidad llega ahí es cuando tenemos que seguir. Porque ahí marcamos la diferencia entre que pasen estas cosas o quedarnos en la mierda y abandonar lo que queremos. Imagínense, si todas las personas que lograron grandes cosas en la vida o para el mundo en sí se hubieran rendido a la primera adversidad, no hubieran llevado a ninguna parte. Y yo creo que lo importante estará en que cuando aparezcan los problemas pensar positivo y decir, ok, esto me va a llevar a un buen sitio. Miren, por ejemplo, si Miri no hubiera estado enferma, que es algo negativo, algo por lo que podríamos quejarnos y decir, no, todo es una mierda, la verdad. Dijimos, bueno... ¿Es creable en el que se sentía el cuerpo a la minería que fue aquí o no? Dijimos, bueno, estás enferma, tienes que descansar, pues busquemos un lugar y ya está, no nos compliquemos la vida. Y eso fue lo que hicimos y paramos en la farmacia, donde conocimos a este hombre. Pero en ese instante no nos dijo nada de venir aquí ni nada. Hablamos un rato y se fue. Y ahora cuando veníamos por esta calle en dirección hacia el bosque, el hombre nos ve, está aquí afuera y nos dice, eh chicos. Si quieren acampar, pueden ser aquí en los óleos. Y nosotros, ¿en serio? Sí, bueno. Y al final nos terminó pasando un quiso. O sea, sin... es así. Es simplemente pensar positivo y seguir, no complicarse la existencia por cosas que en verdad las soluciones son súper simples. Súper simple. Obviamente nosotros tenemos un nivel menor, ¿no? De exigencia a la hora de con las comodidades, pero porque ya estamos acostumbrados. Una persona que se enferma, que comúnmente vive una vida cotidiana y normal, a la primera entraría en pánico, obviamente, porque... 182 seres o otros viajeros lo llaman la magia del camino. Es que sí, también, la magia del camino. Es que podemos llamarle como sea, pero esto pasa. O sea, no es que nosotros tengamos suerte. El viaje es así. Yo creo que si hablas con cualquier viajero te puede decir lo mismo. El viaje es así. Cuando lo sabes afrontar, obviamente. O sea, si te rindes no te van a pasar estas cosas. Porque te rendiste y te fuiste a tu casa. Y ya está. Lo acabaste, decidiste terminarlo. Pero si decides continuar, inevitablemente te van a pasar estas cosas. Porque hay gente maravillosa en este planeta. Es una locura. O sea, hay mucha gente genial y bondadosa. Que te va a estar dispuesta a darte una mano. Ayudarte. Y joder, se crean conexiones, lazos hermosos y... No sé. Es que al final, claro, esa es la magia del camino. Porque... Es así. El viaje es una maravilla. Estas cosas no pasarían, obviamente, si no existieran las adversidades. Si todo fuera perfecto, no nos pasarían estas cosas. Por ejemplo, si nosotros fuéramos dos personas con mucho dinero, tampoco nos pasarían estas cosas. Porque estaríamos siempre de hotel en hotel. O de camping en camping. Y... Pago. Y ya no hay conexión con las personas. Porque ya está el dinero de por medio. Entonces, los lazos ya no se crean de la misma forma. Pero como nosotros no tenemos dinero para pagarnos en los hospedajes, llegamos a estas situaciones, ¿no? Donde conocemos personas que nos ofrecen su hospitalidad. Es... Esa también la razón de esa magia del camino. Y... No sé. Son estilos de viaje diferentes también. Con mi... Siempre hemos hablado de que... A ver, yo estoy seguro... El 82% solo me da muchos viajeros. Sobre todo argentinos. Y en sus videos hay miles de anécdotas que te explotan la cabeza. Sí, sí, sí. Así es. O sea, ya todas las que me han pasado a mí, o sea... Una locura. Si les contara mis mejores anécdotas... Una vez, haciendo auto-stop... El hombre nos lleva a su casa a desayunar. Era muy temprano. Y terminamos haciendo wayboarding en el medio del mar. Con una lancha y una tabla. Y después nos pasa la llave de un piso en el centro de la ciudad, así, de lujo. Solo por hacer así. O sea... Y esa es una de mil novecientos. Y esa es una de mil novecientos. Pero... Sí. Es que suena... Es una locura. Es una locura. Bueno, en el libro que tengo escrito, relato todas las cosas que me pasaron en esos viajes. Que... Fueron interesantes. Tanto las malas como las buenas. O sea... También he... Me han pasado cosas locas. Malas. Que ahora las cuento y parecen para un libro. O sea... Por ejemplo, una vez... Pasando la frontera de... Perú a Ecuador. Unos narcotraficantes nos metieron cocaína... Debajo del asiento del autobús. Y vivir. Y sí. Yo creo que... Voy a escribir más de diez libros. A lo largo de mi vida. Solo tengo que ponerme ahí. Un ciento ochenta y dos. Sí. No hay que dejar las cosas malas fuera. Siempre se aprende. Gracias a las malas es que valoramos estas cosas. O sea... Si nosotros... Como decía anteriormente... Si nos pagáramos siempre los motel y tal... Esto... No sería nada. Un ciento ochenta y no sé de exacto. Es como... No sé... Divineme una media sedos tras lo de la longa tuvo que ser genio. Sí, sí. Fue una... Una historia... Loca. Pero al final todo salió bien. No pasó nada. Pero en el momento... Fue una locura. Y bueno... Como decía... Y el hecho también de comer en una mesa... Para mí es... Es... Mucho. O sea... Siempre comemos en el suelo. Y ya estamos acostumbrados. Pero... Cuando hay una mesa... Lo valoro tanto... Estar sentado y así. O sea... Es tremendo. Y eso no lo valorarías... Si tuviera una vida normal y tuviera la mesa todos los días. La falta de la mesa... Es la que nos hace valorar las cosas. O sea... La escasez, ¿no? O sea... Incluso en economía es así. El precio y el valor que tienen las cosas... Se le da la escasez. El diamante vale lo que vale... Porque hay escasez de diamantes en el mundo. Eh... Es así. Y lo mismo pasa en la vida en general. Los matices... Son los que hacen que las cosas valgan. El blanco y el negro... Las polaridades... Son las que hacen que nosotros podamos apreciar... Los diferentes tonos de los... Es crean elementos en descuentos para ti. Por cierto, chicos. A los que estén viajando... Eh... Si se meten en el enlace ahí de Recon... Hay un link de... Con 180 y no sé. La valoración de las cosas es lo que a este mundo le darían extra. Uh-huh. Hay un link de... 10 euros de descuento en Word Packers. Que es una plataforma para buscar volumen. Voluntariados. Eh... Tal vez alguno le pueda servir. A Driver Now, por ejemplo. Que anda viajando ahí... En la furgo. Si... Usas esta plataforma para buscar voluntariados. No sé. Se viven nuevas experiencias. Conectas con otras personas. Aprendes cosas. Y bueno. Te dan la comida y el alojamiento. Es interesante. Creo que cuesta... 50 o 40 euros. Y tienes una suscripción de un año. Pero con este link que tengo yo... Eh... Son 10 euros menos. Y... Esos 10 euros... Parte de... Me... Me la dan a mí. Como comisión. Así que... Nos ayudamos mucho antes. No sé si lo tengo en cuenta. Tengo en... O... No sé si lo tengo en cuenta. No sé si lo tengo en cuenta. Tengo. y y y y y y Bueno, voy a dejar el directo aquí, chicos. Drimed, no sé bien tu Instagram, creo que estoy, pero con la cuenta de los gatos. Bueno, cualquier cuenta que haces, perfecto. Si puedes comentar y darle like. Para mí, es un montón. Necesito sacar esa cuenta de la sombra. Y lo único que sirve es que la gente interactúe. Entre más personas comenten y den like, ya el contenido se empieza a mostrar a otras personas. Chicos, voy a dejar el directo aquí. Sí, voy a darle vueltas al contenido también. A ver si se me ocurren un par de cosillas. Y, claro, darle apoyo emocional a Mili. Te sigo todas, Instagram, YouTube y aquí, hasta otro directo. Drimed, no sé, y cuídate tú también. Gracias, tú. Y sí, de alguna opción. Ah, le voy a hacer una gai. Bueno, no somos muchos, pero ayer una chica me hizo una raíz. Se la voy a devolver. Encima es simpática. Y tiene contenido interesante. La marisina. A ver si funciona. Sí. Yo me voy a conectar también al directo de Marisina. Para ver qué onda. ¿Divine una de mis sensis de Barcelona, creo? Sí. A ver. Bueno, la raid que me hizo ella ayer tenía como 80 personas, pero, bueno. Tiene como 20.000 seguidores en pitch. Es simpática. Vamos a ver. Cuando se haga, me avisan. Yo no entiendo si la raid es automática o tengo que esperar a que este número llegue a cero. Moisés, Lucia, J. Seth, ¿dónde estáis, Italo? Bu, estamos en la casa de un hombre que nos alojó. Puedes ver el inicio de este directo y vas a flipar con lo surrealista que nos ha pasado. Gracias. 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 Gracias.